Perfecto Pregunta ¿Qué clase de animal es Winnie Pooh? ¡Hugosito! ¡Ay que coche favorita! Muy bien ¿Cuál es el nombre del dinosaurio mascota de los pica piedra? Dino Bien, respuesta correcta Para Paloma ¿Cuál es la expresión característica del correcaminos? ¡Pipi! Bien, respuesta correcta ¡Pipi! Perfecto, a ver Tati ¿Cómo se llama el lugar de donde proviene Peter Pan? País de las Maravillas ¡No! ¡Vaya! ¡Santi! El país de nunca jamás Va la primera del equipo rojo A ver, ¿qué símbolo tiene la bandera de Suiza? Una cruz ¡Respuesta correcta! Es el turno de ocupado A ver ¿Cuál es la frase característica de Bugs Bunny? Eso es todo amigos Ese es Porky ¡Vaya! Cae de nuevo viejo ¡Vaya! 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 ¡Vamos Zumba! Es el a de Porky, señor ¡Ven lo globazo, ah! Pregunta para Jenko Te le trae correctamente la palabra Sucesión S-U-C-E-C-I-O-N ¡No! ¡Salte! S-U-C-E-C-I-O-N ¡Vaya! ¡Salte! ¿Qué cosa? Estoy con insolación, no puedo saltar ¿Y es nuestra culpa? Por favor, sirve tan amable ¡Salte, señor! No, no voy a saltar Pero saltas aquí nomás con la guatita La guatita no estás insolado Los que vayan encima mío me van a... Bueno, cuando vayas a saltar alguien encima tuyo te arrimas un... ¿Con qué nombre es conocida la baraja de naipes utilizada en la cartomancia? ¿Tarot? Respuesta correcta Menos mal que eres un poco tarot ¡Paloma! Mira que tú vives y duermes y te has casado con el filósofo ¡Perro que ladra! ¡No muerde! ¡Bien! A ver... ¿A qué futbolista peruano se le conoce como el Borbatera de los Andes? ¡Salte, señorita! ¡Salte! ¡Claudio Pizarro! ¡Vaya! ¡Encima de Bodoque! ¡Vaya! 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 Apatómico del Hierro, 26, respuesta correcta, pero qué seguridad con la que responde Mario Libarren, a ver, tengo mi cerebrito, casi el único, completa el refrán, el día que te casas o te curas o te matas, respuesta correcta, en el ámbito político Mario Libarren, qué significan las siglas, PCM, Presidente del Consejo de Ministros, como, Presidente del Consejo, no, Presidencia del Consejo de Ministros, no es lo mismo, no es lo mismo, salte, vaya, estaba por ahí, es el turno del equipo verde, 12 puntos al equipo rojo, vamos chicos, al final lo hizo bastante bien Mario Libarren, ha subido el puntaje del equipo rojo, vamos a hablar con el equipo verde, a ver, Ernesto, a palabra necias, oído sordo, respuesta correcta, China, a ver, cómo está tu cabecita, Domingo murió, Sada lo enterraron, cómo se tiene, cuatro, respuesta correcta, cuál es la nacionalidad del presentador y humorista Adal Ramones, americana, no, no, salte, mexicano, completa la frase, quien con niños duerme, amanece mojado, respuesta correcta, hay una pasión por la música, o por los melones, Evita, cuál es la abreviación del dominio de internet para Canadá, S A, respuesta correcta, a ver, pregunta para Ernesto, si 6 es igual a 11, a cuánto equivale 6 más 6, 22, respuesta correcta, ah, vamos, vamos, ven a Chuchu, tiene Pipi, dicen, Chinita, vamos, pregunta, concentrada, muy bien, si 6 es igual a 11, a cuánto equivale 6 más 6, 22, respuesta correcta, casi, casi, quería agarrar un medio, una esprevenita, ah, está, está concentrada, una qué, una de matemática, una de matemática, Perfecto Pregunta, ¿cuál es el gentilicio de Pasco? De Pasco Pasquense ¡Vamos! ¡No, pasqueño! ¡Vamos! Hora de matemática porque puede leerse a preguntar si era los hijos que había tenido ¿En qué año el Papa Juan Pablo II visitó por primera vez nuestro país? En el 85 ¡Respuesta correcta! Coto Pregunta ¿Qué justo tiene que ver contigo? No, mentira, tiene nada que ver ¿Cuántas puntas tiene la hoja que aparece en la bandera de Canadá? Tres No, once, salte Pregunta ¿Cuál es el nombre artístico del cantante Camilo Blanes Cortés? ¿A quién Cortés? No, Camilo Sexto ¡Salte! ¡A vos! Pregunta 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 ¡Champú, champú, champú, champú Así es Diana Diana ¿Con qué apelativo es conocida la ciudad de Roma? La ciudad eterna ¡Respuesta correcta! ¿El nivel cultural de los chicos de combate en 2014 ha crecido? Ha crecido Lo que pasa es que ese balduccio se lo dieron, el balutario se lo dieron en el domingo Pregunta Ernesto ¿Cuánto es 25 más 25 más 50 más 35? Eh, 135 ¡Respuesta correcta! ¡Bien! ¡China! Si un caballo se dirige de sur a norte, ¿hacia dónde apunta su cola? ¿Al norte? ¿Tú? No, hacia abajo ¡Vaya! ¡Abajo! ¡Ay, Dios mío! Señores, suficiente Esa prueba la gana el equipo verde ¡Ah, ya! Muy bien, jefecito lindo Esta competencia se la lleva el equipo verde Eso sería todo, ¿no, jefecito? Así es, señor El equipo ganador del día también es el equipo verde ¡Perfecto! Muy bien Mañana nuevamente entonces con todos ustedes El lunes, perdón Ya estamos viendo ¿Qué pasa la semana? ¿A quién combate? ¿Por qué combate es? ¡Pacán! ¡Hasta el lunes! ¡Buen fin de semana! ¡Buen fin de semana! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! Hasta luego, señores ¡Hasta el lunes! Te gusta la cocha Te pongo la jeringa y te exploto la chocha ¡Mmm!